son un vídeo para el canal en esta ocasión estaremos hablando sobre marquitos toys el día de hoy hace unos instantes subió unas historias donde se reencontró con el pitting toys es integrante de los toys obviamente y bueno habló un poquito sobre el tema y también dijo que no le gusta verlo de esa manera porque si se mira un poquito más diferente y pues en las condiciones en las que andan no son las mejores como costumbraban estar con marquitos toys y por esa razón dijo algunas cositas que aquí les estaré mostrando igual ustedes dejen sus propias opiniones ya que el pitting va trabajando como en una tienda o cosas así más diferentes y bueno se miraba el pitting la verdad en una condición de que él quería regresar con marquitos como muchos sabemos las oportunidades son contadas y esta vez pues no creo que marquitos vuelva a darle otra oportunidad al pitting toys aquí les muestro el vídeo y donde contigo luego seguro me regresé no es porque la gente me pregunta por ti wey y dije le voy a todo yo todo sé sé cómo estás donde te la llevas le ganas cabrón está cabrón estaba hoy vieron cómo se encuentra este cabrón disculpen que ha repetido muchas palabras pero ahí veanlo yo no voy a decir si se ve bien o se ve mal simplemente no es de mi agrado verlo así y bueno como pudimos escuchar a marquitos hoy después él dice que no de su grado mirarlo así y obviamente no porque con él estaba en unas condiciones mucho mejor tenía una casa donde vivir que comer totalmente bien sin que le faltara algo pero pues él perdió la oportunidad solamente pues para andar más libre ya que con marquitos no tenía muchas oportunidades porque como muchos sabían y hacía cosas que la verdad no estaban bien y para él mismo por eso mismo lo encerraban en el centro dejen sus opiniones que piensan al respecto como miraron al pitting toys y pues también sobre nuestro contenido si te gustó no olvides que puedes dejar tu like suscribirte activar la campanita para que te notifique cuando subamos nuevo vídeo nos vemos hasta la próxima